hola y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy veremos cómo construir partes usando la función extruir así que hacemos clic en parte y luego vamos a hacer clic en crear boceto de dos menciones como todo boceto debe estar totalmente restringido voy a empezar dibujando desde el centro de coordenadas de esa forma la cantidad de restricciones será siempre mínimo trataré de no usar medidas para avanzar en el diseño dibujaré dos circunferencias concéntricas observe que antes de hacer clic en el centro este debe cambiar de color lo cual me indica que he tomado el punto correcto no pondré medidas este será mi boceto inicial así que haré clic en finalizar boceto esto es necesario siempre la pantalla cambia ahora estamos en la pestaña de la cinta de modelos en 3d ahora haré una extrusión esta función se encuentra en el panel de crear la activo y se muestra una ventana con varias opciones para dibujar este sólido en tres dimensiones acercar el puntero de mi ratón al boceto para seleccionar la superficie que voy a extruir esto es sencillo porque sólo hay una superficie siempre hay que acercar el puntero de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera como sea más cómodo para localizar nuestra superficie lo haré afuera hacia adentro porque es una figura cerrada lo cual lo hace más sencillo observe se resalta el contorno y se sombrea la superficie si sigo avanzando se sombrea la superficie de forma de aro formado por las dos circunferencias si continúo se sombrea la superficie interior al regresar sucederá lo mismo mi intención en este boceto es extender el aro formado por las dos circunferencias así que ubicaré esa superficie y una vez que se resalte o se sombree haré clic se forme el sólido en la ventana de propiedades de esta función tenemos la parte para modificar el comportamiento de la formación de este sólido actualmente por defecto está activa la dirección en el eje z o hacia la izquierda tal como lo ve en su pantalla la siguiente opción es que el sólido se forme hacia la derecha hago clic en esa opción y el sólido se forma hacia el lado contrario la tercera opción es hacerlo de forma simétrica mitad hacia la derecha y mitad hacia la izquierda hago clic y el boceto queda en la mitad del sólido la tercera opción es para formar el sólido de forma asimétrica con una distancia a la izquierda y la otra a la derecha la activo y ahora se muestran dos ventanas para ingresar los valores de esas dos dimensiones puedo ingresar las medidas o mover las flechas que aparecen en el eje del sólido la que está en color vivo es la que está activa hago un clic sostenido sobre ella y la muevo hacia la distancia que sea necesaria la otra flecha está en color opaco hago clic sobre ella y se activa ahora hago un clic sostenido y la muevo hacia la longitud deseada la última parte de esta ventana de esta función contiene algunas propiedades avanzadas esta función sirve para construir el sólido en forma de embudo o en forma de sirio aquí aparecen dos dimensiones porque el comportamiento asimétrico del sólido está activo en la ventana anterior si cambio asimétrico se mostrará una sola dimensión la dejaré en asimétrico para trabajar con ese comportamiento de la pieza las unidades de estas dos propiedades son grados así que se trata de ángulos haré clic dentro de la ventana de la medida se activa la flecha en la parte izquierda del sólido su ubicación me indica que puede rotar en el eje y tomando como centro el centro del boceto se puede hacer un clic sostenido en esa flecha pero es más sencillo ingresar un valor así que le pondré 10 las unidades se agregarán por defecto y observe se ha formado un cono con 10 grados de apertura pero el agujero es más pequeño cuando el ángulo es positivo extiende el sólido de forma angular hacia ambos lados de su contorno llegará un momento en que el agujero se va a cerrar cuando el ángulo es negativo se contrae el sólido de forma angular hacia ambos lados de su contorno llegará un momento en que el agujero se hará igual al del boceto pero el tamaño de la extensión disminuirá formando una punta hasta desaparecer le voy a poner menos 5 a las dos medidas tanto en la a como en la b finalizaré esta operación haciendo clic en ok voy a usar la función del orbitador de la barra de navegación para ver cómo ha quedado una pieza si algo no me parece bien puedo editar el boceto voy al panel del modelo y hago clic derecho en la operación que deseo modificar en este caso es la instrucción 1 que es la única en la ventana que se muestra selecciono editar características aquí voy a cambiar el comportamiento de este sólido de asimétrico asimétrico luego haré un clic sostenido en la flecha de color que aparece y ampliaré su medida observe que al pasar un determinado valor la figura ya no cambia la razón es que el ángulo negativo va reduciendo el espesor que forman ambas circunferencias en este caso se ha superado ese valor le pondré ahora un valor positivo y haré clic en el espacio de la distancia de la instrucción haré un clic sostenido en la flecha reduciré este sólido y lo moveré al centro ahora ampliaré la distancia de este sólido y como puede observar el tamaño crece de forma infinita la razón es que el ángulo positivo va ampliando el espesor que forman ambas circunferencias en este caso ese espesor no tiene límites eso es todo por hoy los espero en el próximo vídeo